Buenas tardes, soy Mireia Jiménez Calzada. Estoy acusando al gobierno de dictatoria cubana del abandono total en el que tienen a todo el pueblo. Soy un ejemplo vivido de esto. Y quien quiera, tengo ya toda la documentación que la puedo mostrar. Me aparece un cáncer grado 2-3 en el brazo que tanto, 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 ustedes me dieron a mí publicar. Ok, es en la mama y me tiene comprimidas las axilas, por eso que mi mano me duele y es el dolor salvaje por el que yo he pasado. Estamos viviendo de miserables. Hermanos del exilio son los que me han ayudado. Por otra parte, tengo que dar gracias a la brecha que me abrió un hermano que está en el exilio. Y encontré a un gran equipo de médicos que para ellos pido todo tipo de bendición. Pero necesito, necesito por mi vida ser atendida en cualquier otro país que sea, en el país que sea, para que se utilice conmigo los mejores tratamientos y salir adelante. Ya tengo todo tipo de estudios hechos y puedo mostrar todos los documentos. Ahora sí lo puedo decir. Un cáncer grado 2-3 y van a hacerme quimioterapia. Primero, voy con las quimioterapias para luego, para reducir el tumor y reducir la adenopatía y recuperar la movilidad de la mano y que mis dolores, según me dice el oncólogo, van a desaparecer. Pero realmente no son los tratamientos que yo llevo. Yo llevo otro tipo de tratamiento para luego intervenirme quirúrgicamente. No lo había dicho antes, porque Mireia Jiménez no quiere que el que hasta ahora no se ocupó de ella, no me llamen porque no voy a contestar el teléfono. Número uno. Y si alguien me quiere ayudar, por favor, ayúdenme a salir de Cuba para tratamiento. Solo por tratamiento. Esa es la única causa por la que puedo salir de mi país. Porque quiero estar al lado de mi pueblo luchando. Y seguir gritando, abajo el comunismo, abajo Díaz Canel, abajo los castros. Y recuérdenme, si me muero, recuérdenme de esta manera, alegres y contentos. Abajo el comunismo, abajo los castros. Así quiero que me recuerden. Bendiciones.